Música Hey, 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 hey Aquí el Ritz en Minecraft Y hoy les digo la review del mapa de The Floating Vulcano Y bueno, es un mapa que usé en una miniserie de The Floating Vulcano Como muchos conocéis Y bueno, estoy aquí para enseñaros las características Invitaros a que juguéis Y sobre todo, os dejaré en la descripción El link de la descarga del mapa Así que que sepáis que es un mapa difícil Muy complicado, por cierto Y mirad, mirad donde había oro No lo había visto Bueno, tendréis muy pocos animales Tendréis dos cerdos, uno por ahí Y tendréis otro por aquí Así que por favor, no los matéis Como acabo de hacer yo Tendréis una oveja Y también tendréis un pollo Ese de ahí Estos son los animales que os dan, ¿vale? Si los matáis Va a ser muy complicado Obtener comida Ya que a pesar de que tenéis muchísima hierba Y que tenéis un árbol Conseguir así una gran cantidad de comida es difícil Por eso, tal vez tengáis que hacer como yo Y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar Y ver los interiores de la isla Bueno, lo primero que os quiero comentar Además de todo esto Es que estamos en el bioma Sky Es decir, está ambientado en el En Y por lo tanto tiene las propiedades del En Y es por esto que si entramos aquí Vamos a ver Vamos a entrar en el Stronghold Que os llamo yo Va a estar lleno de Endermans, ¿vale? Eh, así que ya sabéis Por la noche se va a spawnear una burra de Endermans Tendréis bastantes desafíos entretenidos Y muy complicados Eh... En el Link, ¿vale? Yo no los puedo cumplir todos Porque es un mapa que estaba Hecho para... Para la 1.9 Y yo lo jugué en la 1.3.2, ¿vale? Así que está un poco... Ya viejillo Pero bueno Como veis este Enderman Lleva un bloque de TNT, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarle Y es realmente, realmente entretenido y original Y nada, os invito a todos a... A que lo juguéis Decirosle que la disposición de los Ores está modificada Totalmente modificada Así que... Bueno Modificada Es bastante complicada de conseguirlo Sobre todo el hierro y estas cosillas Así que nada, chicos Si vais al Nether que sepáis que no ha sido modificado Que es una cosilla que no me gustó mucho Pero bueno Y que nada Te tenéis por aquí un árbol Y... Aquí... El interior del volcán Así que espero que os haya gustado mucho Recordad que te tenéis el link en la descripción Y... ¡Hasta otra! ¡Vallito! 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 ¡Calorcito! ¡Vallito! 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 ¡Vallito!